Música Yo estaba trabajando El pachá, el pachá, el pachá El pachá de allá arriba De allá arriba, yo no sé Para allá arriba, para ser rellenos Pregunten para allá Yo no sé, una vez por una mujer discutimos Yo no sé quién fue, pero yo sé que yo con él fue que discutí Una vez por una mujer y ya, y ya Ven, tú lo mueves en la calle, yo tiro Tú lo mueves en la calle ¡Gracias! 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 ¡Gracias!